Número 2 Bienvenidos pues una vez más a la edición número 92 de la Jean Buen. Recordamos la primera de las salidas a las 9 de la mañana en las dos pruebas de 5 y 10 kilómetros. Línea final para los participantes en 10 kilómetros en el mismo punto de salida. Línea final para los participantes en el mismo punto de salida. No, no, no. Aquests van a abordar los 3 sadece en las vucciones instrucciones. Recordemos la salida tanto de los 5 kilómetros como de los 10 kilómetros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.